...futbolístico y sobre todo que lo llevé la mano en cuanto a lo que pretende en esta parte inicial de clausura. ¿Cómo te ha ido Ricardo? ¿Bien? ¿Qué tal Bruno, Carla? Buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Sí, no, como dices, por ahí no ha sido el arranque quebramos querido de clausura el que hemos tenido, pero bueno, nos tocó creo rivales muy complicados y a pesar de eso creo que hicimos buenos partidos, no tanto con Cristal como con Melgar, por ahí el partido con Grau no fue lo que esperábamos, pero creo que con Manucci nos recuperamos y ahora nuevamente nos tocó un partido en casa que esperamos sacarlo adelante para poder comenzar a pelear el clausura también, ¿no? Sí, Ricardo, el abrazo para ti. De hecho, ya que comentas estos dos resultados, contra Sporting Cristal, contra Melgar, ¿crees que dentro de todo estaba dentro del presupuesto? Sí, no, bueno, uno siempre que piensa que va a ir a jugar de visita con Cristal y con Melgar, por ahí no vamos pensando que vamos a perdernos o salimos a jugar el partido, a ganarlo, como hemos hecho todo el campeonato, pero sabemos que son grandes rivales y que se puede por ahí no sacar el mejor resultado. Así fue, a pesar que hicimos, pero en los dos casos grandes partidos, con Cristal, con uno menos, creo que pudimos empatarlo y con Melgar el segundo tiempo también tuvimos chances, pero bueno, se perdió. Como dices, Cristal, en el presupuesto de cualquier equipo, jugar de visita con esos equipos se puede perder, pero bueno, ya está. Nosotros ahora tenemos dos partidos locales que esperamos sacar adelante para poder, como te digo, pelear a clausura, que es lo que pretendemos, ¿no? Pero honestamente, ustedes no sienten como plantel que este bajón futbolístico se iba a dar en la parte inicial de clausura, se pudiera quizá más adelante, no de manera tan pegada lo que ha sido el torneo de apertura, donde estuvieron a muy poquito de coronarse ganadores. Sí, claro, ¿no? Por ahí nosotros pensamos seguir con ese envión que habíamos tenido en la apertura, de haber quedado a un punto de lograr el título. No se pudo, pero bueno, somos conscientes de que esta clausura va a ser mucho más difícil que la apertura, pero estamos con confianza, estamos trabajando bien, venimos de hacer un gran partido con Manucci, como te digo, tenemos dos partidos en casa y sabemos que si lo ganamos, por ahí nos podemos enganchar en la clausura y también siempre viendo el rojo lo acumulado, que también es importante, ¿no? Claro, ahora pensando justamente en este próximo rival que es ADT, ¿cuánto se aprendió de ese partido que dejaron esos puntos en casa también contra este equipo en la primera parte del campeonato? Sí, no, creo que fueron tres puntos o hubiera sido un punto que nos habrá permitido quizá ganar en la apertura, en ese momento creo que nos sentíamos superiores al ADT por cómo veníamos, por el partido, cómo se dio el partido, lamentablemente por ahí nos tocó estar con un expulsado y perderlo quizá injustamente, pero bueno, ahora sabemos que son circunstancias totalmente distintas, ADT viene con unos técnicos, creo que se ha reforzado muy bien, viene de ganar un partido con un hombre menos ante un gran rival como Binacional y estoy seguro que va a ser un partido mucho más complicado que en la apertura, así que tenemos que hacer un partido correcto, un partido inteligente y no cometer errores si queremos sacar los tres puntos. Y para ustedes también resulta crucial y muy importante para mantener esa privilegiada posición hoy en Copa Libertadores, porque a medida que las fechas van pasando hay rivales directos que se ponen mucho, pero mucho más cerca de Huancayo, por ejemplo, Cienciano Alcusco. Sí, claro, claro, sabemos como te digo que esta clausura va a ser mucho más difícil y como dices está Cienciano, está Vallejo que viene ganando todos sus partidos, Alianza, Cristal, Melgar, creo que la parte de arriba se está apretando mucho más y somos conscientes de eso, sabemos que no podemos dejar pasar puntos mucho menos en casa si queremos aspirar, como dices, a una Libertadores o una semifinal que sería importante para nosotros. Dale Ricardo, te agradecemos por estos minutos, sabemos que tienes que ir volando a la concentración, así que gracias por conectarte con nosotros esta tarde. Un fuerte abrazo Ricardo. Que les vaya súper bien. No, gracias a ustedes, buenas tardes, que tengan un buen día, un placer, cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.